A poco más de un mes del inicio del invierno, muchas personas ya empiezan a sacar sus prendas de abrigo, como guantes, gorros y bufandas. Sin embargo, estas indumentarias podrían convertirse en un foco de riesgo debido a la propagación del COVID-19. El médico integral de Sisol Salud, Víctor Cabrera, advierte sobre el peligro que significaría utilizarlas. Cuando tienes el COVID-19 en la mano y tocas la pashmina, tocas la bufanda, te lo estás transmitiendo a esa zona. Al igual con los gorritos, te pones tu gorrito, perfecto, muy bien, pero el gorrito no lo dejas ahí. Generalmente te lo estás acomodando cada cierto tiempo. Con los guantes, que usan mucho guantes ahora que por el frío, el virus hemos visto que puede vivir en la tela. Si esta tela entonces está contaminada y tú te estás tocando la cara, de nada sirve entonces que uses guantes. Entonces, ¿qué tipo de prendas son recomendadas para soportar los fríos meses de invierno? Usan de preferencia un solo saco que le cubra todo, una sola chamba que le cubra todo, para tratar de evitar estar continuamente. Incluso hasta dos chambas puede ser perfecto, pero no estar con tantos accesorios porque estos pueden ayudar a diseminar la enfermedad. El especialista señala la importancia de retirarnos toda nuestra ropa cuando lleguemos a nuestras casas y lavarlas de inmediato. Asimismo, la higiene personal es fundamental para detener al coronavirus. Sábanas y toallas también deben cambiarse periódicamente. Se pide que sea dos veces por semana al menos el cambio. El recambio continuo, porque en teoría usted no dejó pasar el virus al hogar y se lo mantuvo en la puerta con las recomendaciones que le estoy mencionando. Entonces, ya no son las medidas de limpieza y bañarse, no tendría por qué haber llegado a las telas de la casa o incluso a todo, porque al final usted está secando lo que le eliminó con el jabón, que el jabón es el principal factor para eliminar este nuevo COVID-19. Según recientes estudios de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, el coronavirus podría sobrevivir hasta 24 horas en prendas de vestir. Factores como la humedad o la temperatura en el ambiente podrían influir en su tiempo de vida.